el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. Muy buenas tardes, bienvenido ministro a TV Perú. Buenas tardes, Paola, un saludo a todo el Perú Agrario. Bueno, yo quisiera preguntarle sobre cuáles son las medidas del gobierno que están tomando de gobierno nacional ante la contaminación del río Tambo en Arequipa. Bueno, hoy hemos tenido la jornada de conversación con la población y con las autoridades en la misma provincia de Islay, acompañados de los alcaldes distritales, alcalde provincial, gobernador. Ciertamente ha sido una reunión difícil porque la población está fastidiada por este evento de fuerte contaminación del río Tambo a partir de la contaminación de relaves del río Coralac. Entonces, como miembro del Ejecutivo he cumplido con informar a la población y a las autoridades de la respuesta que está dando el Ejecutivo es una respuesta condundente, es una solución integral de remediación de la contaminación e inclusive va más allá porque busca repotenciar la actividad agrícola en primer lugar y también la actividad de producción de camarones. De modo que se está avanzando allí, se le ha informado a la población que este 24 de julio se da la declaratoria de emergencia, esta declaratoria activa de la ayuda humanitaria en toda la provincia y en toda la cuenca de río porque esto llega hasta Moquegua y además de la declaratoria de emergencia se emitirá un decreto de urgencia que contendrá la remediación integral de todo el ámbito afectado. Además, como el cierre definitivo de la mina, el plan de remediación, la ANA por su lado ya está iniciando el proceso para cambiar de categoría al río de agua para riego a agua para consumo humano. Esto es muy importante porque ya va a tener condiciones más exigentes respecto de los relaves que van a llegar al río. Se va a instalar una oficina de la UEFA para monitorear constantemente las aguas y toda contaminación ambiental que pueda haber. Estamos iniciando ya la denuncia penal contra las empresas que han contaminado el río y además este decreto de urgencia va a contener un programa de atención a la población afectada en cuanto a la salud. De modo que es una respuesta, creo yo, integral e importante del Ejecutivo ha sido recibida por las autoridades y esto empieza en los siguientes días y esto nos va a tener ocupados ahí en la provincia los siguientes meses. Así es, ministro. La semana que acaba de terminar, justo también conversé con el gobernador regional de Arequipa y él hablaba de la preocupación que había porque no solamente el agua es para regar los campos sino también lo utilizan, por ejemplo, para la ganadería. Entonces eso afecta muchísimo. Quiero hablar sobre el cierre de la minera Aruntani. ¿Cuánto tiempo será este cierre y en cuánto tiempo ustedes han previsto que se va a poder tomar las medidas y cuánto van a durar esas medidas para recuperar el río Tambo? Sí, en realidad estas son acciones que toman meses en concretarse respecto a la remediación total. Ciertamente el trabajo va a iniciar en agosto de este año y va a tardar unos meses en tener ya, digamos, una cuenca completamente remediada. El cierre ya empieza a partir de este 24 de julio o el 25 que se publica la norma, la acción de cierre definitivo de la mina. De modo que eso tranquiliza a la población y más aún porque cuando hablaba yo de que no solo es remediar sino reactivar la producción, por ejemplo, en el tema de agricultura, vamos a implementar 14 proyectos de infraestructura de riego, 9 en la provincia de Islay que corresponde a Arequipa y 5 en la provincia de Sánchez Cerro que corresponde a Moquegua. Estos proyectos son más de 40 millones de soles que se van a destinar a estas dos provincias. Además vamos a instalar una oficina de agroideas con la finalidad de que este año se elaboren 40 planes de negocios que nos va a permitir destinar directamente a los productores agrícolas y ganaderos más de 20 millones de soles. Allí son más de 2.000 productores que se van a beneficiar directamente. Y además como Ministerio de Agricultura estamos ayudando a dar una solución definitiva y esto es muy importante al problema del agua en el valle. Estamos ya en proceso de elaboración del expediente técnico de la represa Yanapuquio. Esta represa contendrá más de 25 millones de metros cúbicos, son más de 42 kilómetros de canales y que va a requerir una inversión de más de 460 millones de soles que va a ser aportada por el gobierno nacional de modo que se va a atender a las necesidades de agua de todo el valle. Claro, y además en los cuales ha habido, sobre todo, hay que tomar acción porque lo que se encontró es concentración de metales bajo el caudal del río, ¿no? O sea, eso estamos hablando de años atrás que se ha estado acumulando y que necesita una rápida acción para poder mejorar la situación, por supuesto. Completamente de acuerdo. Esto viene de años atrás, definitivamente se ha agravado con el último suceso de contaminación, pero esto ya viene de años atrás donde lamentablemente hay que decir no se han tomado medidas drásticas. Ahora se está tomando una medida drástica con el cierre definitivo de la mina y algo más importante, cambiar de categoría a las aguas de río. Este es importantísimo. Va a cambiar de una categoría de agua para río a una categoría para consumo humano. De modo que cualquier relave que pueda llegar, cualquier efluente que pueda llegar al río va a tener muchas más exigencias en cuanto a la evaluación, ¿no? Porque ya tiene que llegar un agua completamente pura, digamos, al río y esto va a ayudar a descontaminarlo de una manera más rápida. No, y además, sobre todo, el agua que consume para consumo humano, ¿no? El agua que llega a las casas son las que, de la medida de lo posible, ser lo más limpia y libre de... Eso es muy importante porque el agua para las casas, como para los animales, por ejemplo, no va a esperar a que el río esté completamente descontaminado, sino se van a instalar, a través del Ministerio de Vivienda, 24 unidades de potabilización del agua. De modo que en pocas semanas ya tengamos un agua completamente apta para el consumo humano y también para los animales. De modo que también se está avanzando en ese frente. Ministro, entonces, así como para poder resumir esas reuniones importantes que ha tenido, pues, con el gobernador, con los alcaldes, eso ya se puede decir que el próximo mes empiezan ya las obras y la descontaminación del río Tambo ya, pues, se puede decir que ya está en proceso. Así es. En agosto empiezan ya las actividades aquí en el terreno. Esto va a ser gatillado por el decreto de urgencia que se emite, se aprueba este 24 de julio en el Consejo de Ministros y se publica el 25. De modo que la primera semana de agosto ya tenemos un marco legal para intervenir. Y algo más importante, ¿no? Estamos demostrando de la mano con el gobierno regional, de la mano con los alcaldes, de que estas acciones de remediación pueden ser efectivas y contundentes. Es probablemente la primera vez en la historia que se ve una acción tan integral desde el gobierno nacional y esto es importante de resaltar. Bien, muchísimas gracias, pues, al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, pues, que sobre todo el 24 de julio se va a declarar estado de emergencia en la zona afectada y se va a dispondrán el cierre de la minera Aruntani. Muchas gracias, Ministro. Les ha sido muy importante saber cuáles son las medidas que está tomando el gobierno central. Gracias. Buenas tardes. Muy bien, nosotros ahora vamos a ir con más información ya.